¡Oh, mierda! ¡Busca cámaras detectado! ¡Objetivo prioritario! ¡Sienten a ser de un actriz! ¡No te vas a romper así! ¡Más bien! ¡No te lo digas a mi oficierta! ¡No te vas por mí! ¡Haz la madre de las degradaciones! ¡Largo cabrones de maliguan! ¡No tengo problema en quedarme en este armario para siempre! ¡Con las heces de Rats y lo que quiera que sea eso! ¿Queen? Loreley quiere que te mantenga con vida. ¿Loreley? ¡Oh, sí! ¡La de Atlas! ¡Con sus armas y su pelo! ¡Vale, voy a salir! Sí, sí, le prometí a Loreley un arma increíble que solamente yo, un genio verificable, podría crear. ¡Una granada antinox! Por eso Maliguan me busca. ¡Por aquí! Por favor. Solo necesito hacer algunas pruebas más y mi granada antinox estará lista. ¿Qué? ¿Dónde están mis nox? Debieron de escaparse durante el combate. Si quiero terminar esta arma tendré que recuperarlos. Por suerte tengo un plan B. Pero necesito tu ayuda. Estoy digitalizando un vehículo cerca. Ve a por él. Este vehículo cuenta con unos barriles científicos que me traerán a los nox fugados gracias a una complicada tecnología digitalizadora que no tengo tiempo de explicarte. ¡Ese es un nox de prueba! ¿Empiezas bien? Encontrada. ¡Felicidades! ¡Dos menos! ¡Queda uno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya están todos! Ahora voy a hackear sus trajes y añadir unas mejoras especiales de cosecha propia para crear mis Noginators de combate. Cuando quieras continuar, te estaré esperando donde mi consola. Deja que te explique cómo funcionan los Nogs. Sus cascos proyectan un juego de realidad aumentada sobre el mundo real. Los muy idiotas se creen que están jugando a un videojuego. Y podemos piratear sus sistemas para que vean a sus aliados como enemigos. Vamos, pequeño. Solo me queda reprogramar los protocolos de identificación de enemigos de los Nogs para que ataquen a los de Maliguan en vez de a nosotros. Ahora voy a preparar el sistema de reparto de Nogs. ¡Hagan sus apuestas, amantes de la lucha! ¡Prepa! Respecto a eso... Oye, te juro que no he estado organizando peleas entre Nogs reprogramados para que los lugareños apuesten... ¿De verdad? Vale, pulsa ese botón para que el primer Noginator entre en acción. Lo llamo el fuego. Un Nog mejorado con el poder del fuego. Qué nombre tan sutil, ¿verdad? ¡Ay! Y eso... ¡Mi muerte no vale! No debería ocurrir. La mejora especial debe de haber sufrido algún fallo. No pasa nada. Tenemos otros dos. Pasa el siguiente. ¡A este lo llamo el Conductor! ¡Tan poderoso como una tormenta de rayos! ¡Ay, vaya! Pues... ¡Ese tampoco ha funcionado! ¡Lo arreglaré! Dame un segundillo... Esta vez se acabaron las tonterías. ¡Venga! ¡Que pase el último! ¡Lo llamaré... Nogador Máximo! Espero no perderlo también. ¡Je! Voy a contrabar los sistemas... ¡Ja, ja! ¡Esta vez el pirateo ha funcionado! Ahora los Nogs atacarán a sus propios aliados. ¡Y justo a tiempo! Esa es la alarma de proximidad. Maliguan vuelve a por mí. Conténlos mientras le envío los planos armamentísticos a Loreley. ¡Loreley! ¡Te estoy enviando los planos de digitalización! ¡Queen! ¡Qué alegría saber de ti! ¡Los datos están llegando! ¡Transferencia de datos en curso! ¡Conténlos! ¡Eclorioso! ¡Hola! ¡Cajalos! ¡Vamos! 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 ¡Francador! ¡Lo dejamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Algunos días cazas, otros te cazan Los datos están subiendo, aunque despacio, sigue luchando Sí, al baño de sangre No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Parece que aquí hemos terminado. Mi verificable estado de genio ha quedado patente. En cuanto a mí, seguiré puliendo la reprogramación de Nox. Al fin y al cabo, los lugareños necesitan algo a lo que apostar. Digo, lo haré por ayudar a la guerra y tal. Eso es. ¡Por favor, márchate! Tienes olfato para los tesoros, ¿eh? ¡Por favor, márchate! Te echaba de menos, pequeño. ¡Valiente! ¡Recordadme! ¡Como si midiese una cabeza más! ¡Viva! 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 ¡Define tu realidad! ¡Bicho sin almas! ¡Cómete a esta! ¡Los sacacámaras serán cosa del pasado! ¡Dale, perero, por defecto! ¡Pero diez! ¡No, lном! ¡Los sacacá! ¡No, pierna! ¡Kiñó, no! ¡Lo habianứcamado! ¡Unica en comune sobre él! ¡Un inter competío! ¡Los sacacámaras son científicas! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres una caricatura! ¡Gracias! ¡La única que mata a mi hermanito aquí soy yo! ¡¿Usted no eres comestible?! ¡Me estoy encaminando! ¡No! ¡La blanca! ¡Soy los padres! ¡Por culesta! ¡Dinvención! ¡El horror! ¡Qué injustito! ¡Reacciones! ¡Puta! ¡Muchos desaparecerán! ¡Muchos desaparecerán! ¡Cambio! ¡Volví! ¡Tunes! ¡Decada del pensado! ¡Greenville! ¡Loca a cámara! ¡Loca arestida! ¡Cálmala! ¡Vas a hacer paz! ¡Atención! ¡Si está escrito! ¡Muy buena, pequeño! ¡Atención! ¡Sabemos que tienes un Ren ahí dentro y queremos acabar con el rescate! ¡Abre la puerta! ¡Oye tú! ¡No basta llevarte nuestra parte! ¡A por ellos, chicos! ¡Muy bien, para el sobrero! ¡Nunca con el Remis! ¡Gracias por encargarte de esos robots policías, seas quien seas! ¿Vienes por el intercambio? ¡Ven a hablar conmigo! ¡Pues te cuento! ¡Tengo cautiva a una soldado de Atlas! ¡Para la intercambiaré por mi chica, Brilloglobina! ¡Los robots polis la capturaron! ¡Y ahora la tienen encerrada en alguna celda estúpida! ¡Y no me la juegues! ¡Si me la juegas, me cargaré a la rehen y a mí misma y a un puñado de otra gente! ¡Porque estoy enamorado! ¡Y loca! ¡Busca cámaras! ¡Soy Naoko, la prisionera de Cabeza Tumor! ¡Pero no soy soldado de Atlas como ella cree! ¡Si se entera de quién soy en realidad! ¡Me puedo dar por muerta! ¡Gracias por intentar rescatarme! ¡Pero parece que tendremos que hacerle caso y seguirle el juego! ¡Si me ayudas a salir de aquí, te lo contaré todo! ¡Al sagrado combate! ¡Vas a desviar la pata! ¡Veo la gran cámara! ¡Es creciosa! ¡Eh, tú! ¿Has pensado unas últimas paradas? ¡Tro, yo me caía mejor! Poli Robot cerca del cuartel ¡Ahora arréglatelas para entrar y cargarte a los robots polis! ¡Y libera a mi pequeña brilloglobina! ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¡Aquí están a punto de cometerse muchos crímenes! ¡Por mí! ¿Te crees que tienes gracia? ¡Te voy a enseñar, Monash! ¿Aún no te has librado de los robots polis? ¡Como le pase algo a mi pequeña! ¡Asesinaré a toda tu familia! ¡Y al vieja de esas que tienes a rata por mascota! ¡Y a la rata también! ¡Porque estoy enamorado! ¡La abuela se enríe! ¡Soy el salvador! ¡Legar a los patatas! ¡Legar a los patatas! ¡Hagra usted! ¡Ha matido! ¡Pero, mi pensión! ¡Aargh! ¡Pero, mi pensión! ¡Vamos a los patatas! ¡Me acuerdas! ¡Me acuerdas! ¡Para que es la línea de patatas! ¡Para que es la línea de patatas! ¡Para que es la وسworld! ¡Legar a los patatas! ¡Para que es la piedra! ¡Aargh! ¡Es que me está fastidiando! ¡Para que es su capacidad! ¡Cabezate! ¡Cariño! ¿Has enviado a alguien a salvarme? ¡Estoy aquí! ¡Cariño! 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 ¿Sacré a cámaras? ¡A Abrillo, Globina! ¡No le gustan los busca cámaras! ¡Voy a ofrecer tubazo a Taigrín! ¿Has dado ya con mi querida brilloglobina? ¡La luz de mi vida! ¡El tumor de mi ojo! He conseguido el cuerpo de tu novia, raptada. ¡Bien! Escóltala hasta mi morada. Luego haremos el intercambio. Como cabeza tumor descubra que has matado a brilloglobina. Seré historia, pero tengo una idea. Cógele la máscara. ¡Bien! 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 A ver, es que cabeza tumor no ve tres en un burro. Culpa del tumor, supongo. Quizá podamos jugársela. Nos vemos en la guarida. Oye, no te sientas mal por brilloglobina. Estas dos están enamoradas de matar civiles inocentes. Son unos monstruos. Además de su crearse en público, da asco. En serio, madurad. Nadie quiere ver eso. ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Estás aquí! ¡Puedo olerte, nena! ¡Ven, pasa! Vale, ahora ponle la máscara de brillo globina a uno de los cadáveres que hay junto a la puerta. Con eso deberían dejar de entrar. ¡Ven, tú! ¿Has pensado las últimas palabras? ¡Ven! ¡Cáen y beautiful! ¡Para la cacería! ¡Plante! ¡Sí! ¡Maldigo a Clam-Trap! ¡Mierda! ¡Maldigo a Clam-Trap! ¡Exquisito! ¡Sorpresa! ¡Quiero que seas mi pareja! ¡De por vida! ¡Y tu madre está aquí conmigo para celebrarlo! ¡Sorpresa! ¡Viva el amor! ¡Siente la muerte! ¡Está muerta! ¡Los sacacámaras mataron a Grilla Clovis! ¡Bueno, de algo has servido! ¡Al menos has entrado! ¡Ya hablaremos después del baño de sangre! ¡Más quisieras luchar como yo! ¡No! ¡T risqué! ¡Una tu cuerpo! ¡Yo te cuento! No tengo cierta... ¡Adviértete, tú lo destruí! ¡Es la guerra subida! ¡Te voy a hirviendo! ¡Susuf! ¡Eso es mi momento! ¡Muy bien! ¡Masa que a cámaras te cojas! ¡Masa que a cámaras te cojas! ¡Ahora no! ¡Es un golpe de golpe! ¡Joder! ¡Estoy tratando de nada con esto! ¡Que rachan! ¡No! ¡No van a la noche de pronto! ¡A nosotros también! ¡No! ¡En mi vecino de Dios! ¡Mami! ¡Qué par! ¡Que! ¡Estoy sabiendo! ¡Ah! ¡Mami! ¡Fue en sus cojones! ¡No! ¡Seguro que me lo merecía! ¡No se mueran! ¡Viva el amor! ¡No se mueran! ¿Por qué me has hecho esto? ¡Has matado a mi nena! ¡Y a su madre! ¡Y a su amigui! ¡Y a su hermano! ¡Y a su hermana! ¡Y a toda mi puñetera panda! ¡Ya! ¡Nos lo has arrebatado todo! ¡Y vamos a vender tacos en una furgoneta! ¡Te voy a destrozar! ¡No se mueran! 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 ¡Demasiado puro! ¡Aquí es un barrio! ¡Ah! ¡Sé a lo esctar! ¡Adiós! ¿Con rayos? ¡Adiós! ¡ affordé riscos! ¡Ya! Voy a por ti Ahora que cabeza tumor está muerta Sácame de aquí Así se rastrea, bestia Ahora que me has sacado de ahí es hora de que te cuente que mi nombre completo es Naoko Katagawa Sí, el gilipollas de mi hermano hizo que Tairin Calypso asesinase a todos mis hermanos Soy la única que queda Y para que lo sepas, no me parezco a mi hermano Ese pavo es un psicópata Y me quiere ver muerta En cuanto me di cuenta de lo que estaba haciendo mi hermano Intenté desaparecer de promicia Encontré el cadáver de un soldado de Atlas y le robé el equipo Así me capturaron los hijos Tengo que desaparecer durante un tiempo Casi todos me matarían solo por mi apellido Pero si ves a mi hermano Métele un buen balazo en la cabeza de mi parte Ah, y cabeza tumor me robó una reliquia familiar Yo ya no la quiero, así que es toda tuya, busca cámaras No te ofendas, pero espero no volver a verte De verdad No te ofendas, pero no volver a verte No te ofendas, pero no volver a verte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!